Y siguen los festejos y los premios para la gente de River, porque justamente Marcelo Gallardo y Pity Martínez recibieron los galardones de mejor entrenador y mejor jugador de América. Este premio que entrega anualmente el diario El País, Uruguayo. Y que aquí fue el momento en que, aprovechando que River está en Punta del Este realizando la pretemporada, se acercaron a esta Montevideo para recibir justamente los galardones. Pity Martínez ya las próximas horas viajando a Estados Unidos para sumarse al Atlanta United. Ahí está Marcelo Gallardo, que recibió el 87% del total de los votos de los periodistas para consagrarlo como el mejor entrenador justamente del continente. Seguido por Ricardo Gareca, otro argentino, hoy entrenador de la selección de Perú. Rodrigo Mora, para mí, no ha solamente sido un... No ha solamente sido un jugador valioso como profesional, sino un valor de persona tremendo. Y hoy deja el fútbol por una lesión que el fútbol lo deja a él. Y bueno, quiero darle esta mención y compartirla con él porque es una persona a quien quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.